Rojas, blancas, amarillas, naranjas, pequeñas, largas, cortas, acuáticas. Los colores y formas son diversos. Se entregan a veces como ofrenda de amistad, de amor e incluso por dolor. Sí, hablo de las flores, aquellas plantas que adornan desde el comedor de nuestro hogar hasta una fastuosa fiesta. ¿Usted imagina que una flor silvestre es ahora una de las más buscadas para obsequiar? Las orquídeas u orquidáceas, como son conocidas en el mundo científico, son plantas de flores complejas y muy populares. En la comunidad de Belén, Atsitimititlán, de San Pablo a Atsitimitlán, existe un rincón con este tipo de plantas. Antes las plantas estaban en los árboles de zapote, en los avinos, en las matas muy grandes, las plantas muy grandes, estaban descuidadas, ¿verdad? Y estaban al abandono. Entonces de ahí yo bajo las plantas. Esta es una herencia, esto no es que yo haya comprado la planta. A pesar de que la demanda de la conocida flor de mayo es alta por su poca producción el resto del año, Federico Reyes afirma que cultivarla no es para formar castillos con su ganancia, por el contrario, es para preservar su existencia. Hacemos el trasplante. En el mes de febrero empiezan a salir los brotes. Para abril ya deben de haber botones. Y para mayo ya está todo floreado. Pasando mayo empiezan a descansar las plantas. Ya no las puedo no tocar. El productor comentó que es triste ver cómo los depredadores terminaron con esta flor, que en un principio crecía en los árboles de zapote y que sin pensar en el futuro, solo fueron arrancadas de su hábitat. Suponemos que fue alguien y trajo una planta y se regalaron entre ellos. Pero hace más de 100 años, 200, 300 años, ¿no? Y la recomendación es de ponerlos en el árbol de zapote, en los horcones hasta arriba. Y la abandonaron. Y fue creciendo la planta, fue creciendo poco a poco. Ni siquiera sabían su nombre común, ¿verdad? Entonces le decían la flor de zapote, nuestros antepasados. ¿Qué pasó? ¿Por qué había mucha? Pues porque se propagó, se propagó, la dejaron así, como cualquier otra hierba. En este huerto de tan solo unos metros, las orquídeas crecen entre los meses de abril y mayo. Desde hace 17 años, la familia Reyes cuida su producción con paciencia y dedicación. Lo que vamos a hacer es quitarle todo esto, ¿sí? Todo esto. Limpiarle. Y nuevamente le vamos a poner acá, ¿sí? Ya está, ya está, ya está listo. Tengo un buen tocado, ya, ya las podemos cortar, ¿sí? Las orquídeas en sus tres tipos básicos son aéreas, acuáticas o rocosas y pueden pasar hasta 10 años para que un botón aparezca. Aquí, además de apreciar la producción de las orquídeas, es posible cortar tu propia flor y escoger el diseño de su arreglo. En el mundo existen unas 25.000 especies silvestres y se las han ingeniado para no depender en su totalidad de los insectos para su polinización y así brindarnos un hermoso elemento de nuestro espacio vital. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Regulo Carro, Belén Rodríguez, Ahora Noticias.